Muchas gracias compañeros, compañeras, muy puntual, no espero gastar los cinco minutos de mi tiempo por la alusión, solamente compartir que acepto la invitación del diputado Escudero, aquí estamos haciendo un compromiso público de trabajar alguna iniciativa para fortalecer verdaderamente la seguridad social, creo que atraviesa por uno de los momentos más críticos y graves de la historia del país y me parece que si se comparte la preocupación, alguna cosa buena tiene que salir de esta Cámara, porque salen puras cosas del redemonio para el interés nacional, la verdad sea dicha. Ahora que se volvió a reconciliar la cúpula del PRI con la cúpula del PAN, que se agarre el pueblo de México porque puras fregaderas van a salir de aquí, ahí vienen ya con la ley federal del trabajo, ahí vienen con la ley de asociaciones públicas privadas, ahí vienen a seguir con el desmantelamiento del petróleo, la privatización de la industria eléctrica, caray, que terrible la situación que estamos viviendo, así es que ojalá podamos, yo lo comentamos fuera de tribuna y creo que es un buen elemento. Y finalmente quiero plantear, el diputado Escudero comentó aquí que él pensaba que hiciera una solución y pensé que le iba a dar tiempo para explicarnos por qué si es una solución, porque no lo es, es un parche la iniciativa. Decía mi abuela que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno y me parece que cualquier procedimiento que abra a la iniciativa privada, al abastecimiento, imagínense con este gobierno usurpador que todo negocia, de todo saca comisiones, de todo hace, es el antirrey Midas Calderón lo que toca lo hace pomada. Entonces, cualquier iniciativa por buena que fuera, la convierte en una perversión, tiene una capacidad para pervertir las cosas impresionantes Calderón. Si no se lo pregunten a los chuchos en el PRD, que ya estaban medio maleadones, pero ahora que los tocó Calderón, está fatal el asunto. Entonces, yo termino planteando que este parche no resuelve, que va a abrir a un mayor problema de recursos en el Seguro Social, que pone el negocio del abastecimiento del medicamento en manos privadas y que al rato los pobres derechohabientes van a andar con vales por todos lados porque se va a seguir agudizando el problema del abastecimiento del medicamento. Pero bueno, con toda lealtad hemos plantado aquí nuestras preocupaciones, nuestros puntos de vista y es un debate donde al final esta soberanía tiene la decisión que ya con el restablecimiento de la cúpula del PRI y el PAN, pues ya sabemos cuál es, pero nuestro derecho a manifestar nuestra divergencia sobre ello, pues está en pie. Muchas gracias por su atención. Tiene la palabra el diputado don Gerardo Verber y Vargas. Gracias.